La Fortaleza de la Soledad presentó una nueva edición del DC Kids Super Combo. Puede ver esta edición completa en fortalezadelasoledad.com. Los fans de toda la Argentina tendrán una cita en los cines este fin de mes, cuando Superman The Movie sea proyectada por la cadena de cine cine Mark Hoyts. La película será proyectada en 20 cines diferentes, durante los días viernes 23, domingo 25 y martes 27 de septiembre a las 22 horas, y con un precio de 960 pesos argentinos, o unos 6.9 dólares americanos, en lugares como Santa Fe, Mendoza, Palermo, Puerto Maderos, Quilmes, Rosario, entre otros. Para apartar o comprar anticipadamente sus entradas, visite www.cinemarkhoyt.com.ar The Hollywood Reporter entrevistó al actor Jack White sobre su reciente incursión en la cultura fandom, con papeles en la comedia animada Star Trek, los War Decks, y la serie de superhéroes de Amazon The Voice, al tiempo que se refirió a su próximo papel como Superman en My Adventures with Superman. Cuando se le preguntó si conseguir el papel de dar voz a Superman fue un momento emocionante para él, Quilme dijo, absolutamente. Cuando obtuve la audición por primera vez para salir para ese papel, me dijeron, oye, está saliendo este nuevo programa animado de Superman. ¿Te gustaría hacer una audición para el papel de Superman? Y creo que mi primera reacción fue muy sarcástica. Sobre si siente que hay alguna presión para expresar un papel tan icónico, Quilme respondió, No hay una gran presión, porque pensabas que nunca sucedería. Nunca pensé que estaría cerca de poder interpretar a Superman de esa manera. Eso nunca pasó por mi mente. Pero el espectáculo es impresionante. Es una versión tan pura, inocente y genuina de un superhéroe, lo cual es genial para mí viniendo de The Voice. Creo que mucha gente que crecía decía, Batman es mi favorito, porque es oscuro y descarnado. Pero por eso me gusta. A pesar de cómo es el mundo, ya sea en un mal momento o en un buen momento, Superman siempre está ahí protegiendo a las personas. Creo que necesitamos un personaje así, ahora más que nunca. Incluso puede sonar cursi, pero es un personaje que cree en lo bueno de las personas y quiere hacer lo correcto. Madden Chursuit Superman se espera que se estrene en algún momento de 2022, Varios actores de Superman y creadores de cómics asistieron a diferentes convenciones de cómics el fin de semana pasado. El actor James Marsters, quien interpretó a Brenia que en la serie de televisión Smallville, fue un invitado especial en Ottawa Comic Con en Ottawa Ontario, Canadá, que tuvo lugar de nuevo el 11 de septiembre. Los creadores de cómics Brian Michael Bendis, Carl Kessel y Janet Paquette asistieron al Rose City Comic Con en Portland, Oregon, que también se llevó a cabo del 9 al 11 de septiembre en el Centro de Convenciones de Oregon. Laura Van Der Bort, más conocida por los fanáticos de Superman como Cara Sonnel en la serie de televisión Smallville, y que también interpretó a Indigo en la serie Supergirl, realizó una sesión de firmas en vivo en Instagram el pasado sábado 10 de septiembre. Una copia original y antigua de Superman número 1 con calificación CGC 7.0, estuvo disponible en la subasta de firmas de cómics y arte cómico número 7279, presentada por Heritage Options, y se vendió por 96 mil dólares. La puja por esta representación finalizó oficialmente 10 minutos antes del inicio de la subasta el jueves 8 de septiembre a las 11 de la mañana. La subasta inició con 31 mil dólares, y superó con creces dicha suma. Sideshow Collectibles ahora está tomando pedidos anticipados para CryptoMakie de Twitterhead. CryptoD Superdog es el compañero más poderoso que cualquier héroe podría desear. La CryptoMakie te escala un sexto, mide 12.6 pulgadas de alto, desde la parte inferior de la base hasta la parte superior de la capa, y 8.75 pulgadas de ancho, desde la punta de las patas delanteras hasta las patas traseras. El clásico canino con capa vuela sobre una base de la fortaleza de la soledad, perfecto para combinar con tu Twitterhead Superman Makie, que se vende por separado. Totalmente esculpida en polivecina, esta super mascota es una adicionador habla a la fortaleza de los coleccionables de Superman de cualquier fanático. Con un precio de 275 dólares, se espera que se envíe entre abril y junio de 2023. Preordene su CryptoMakie de Twitterhead en sitechon.com Iron Studios ha presentado su próximo diorama de Superman y Lloyd un sexto de escala. Sobre los imponentes y majestuosos edificios de la moderna ciudad de Metropolis, y el emblemático edificio del Daily Planet, con su inconfundible traje clásico azul y rojo, su más famoso residente y protector cuelga, flotando sobre las nubes, trayendo gentilmente a su amada alma gemela sosteniendo su cuerpo al lado del suyo. A punto de perder uno de sus zapatos, sostenido solo por la punta de los dedos, a la bella reportera de investigación eso no le importa mucho, sintiéndose más que seguro en los brazos de su hombre de acero. Pintado a mano, sus dimensiones son 22.4 pulgadas, de alto, por 10.6 pulgadas, de ancho, por 11.4 pulgadas, de profundidad. El peso del producto es de 7.7 libras, y el precio recomendado de venta al público es de 699 dólares y 99 centavos. Se espera que sea lanzado en el segundo trimestre de 2023. Reserva tu diorama a escala un sexto de Superman y Lois en entertainmented.com. Clark y John Kent se han enfrentado a algunos de los mayores adversarios del universo DC, Mongul, Henry Bendix, y el ejército oscuro de Paria, todo para prepararlos para su mayor batalla contra el ex-Luthor. En un número especial de gran tamaño, Action Comics número 1050 presenta los talentos creativos de Philip Kennedy Johnson, y Mike Perkins, Tom. Después de este número, el mundo de Clark y John Kent realmente cambiará para siempre. Y los impactantes eventos de Action Comics número 1050 son solo el comienzo. Este número también provocará las sorpresas, los conflictos y las principales amenazas que se avecinan para la familia Superman. Action Comics número 1050 contará con más de 25 portadas variantes de algunos de los nombres más importantes de los cómics, incluidos Jim Lee, Alex Ross, Lee Wicks, Michael Allred, y más. Espere en próximas semanas la solicitud de cómics del mes de diciembre de 2022. Durante un panel en el Dragon Con pasado, David Ramsey reveló que Chad L. Coleman de The Orville ha sido elegido como el villano principal de la temporada 3 de Superman y Lois. Ramsey, quien interpretó el papel de Deagle, dirigirá el episodio de estreno de la temporada 3, a pesar de que se había anunciado a Tom Cavanagh como el responsable. Aunque todavía no se ha hecho ningún anuncio oficial, es probable que Coleman sea elegido para el papel de Bruno Mannheim, el jefe de Interdam, cuyo nombre se mencionó en el final de la temporada 2. Elizabeth Bipsy Tullock reveló que el elenco y el equipo volvieron al trabajo esta semana, filmando el primer episodio de la temporada 3 de Superman y Lois. Al publicar una foto en Twitter de sí misma en el espejo de su tráiler, Tullock sostiene el guión del episodio de estreno de la temporada 3, que parece estar titulado Closer. Con la dirección de Tom Cavanagh, el guión está escrito por Grant Fletcher y Toh Helving. Se espera que el primer episodio de la nueva temporada se estrene en enero de 2023. Según EW.com, el actor Titus Welyber ha sido elegido para interpretar al executor en la temporada 4 de Titans. Mejor conocido por interpretar el papel principal en voz de Amazon Prime, Welyber es un gran fanático de los cómics y estaba ansioso por asumir el papel, dijo el productor ejecutivo de Titans, Greg Walker. Por lo general, tienes que hacer todo este espectáculo de perros y ponies para que un actor haga el programa, le dice Walker EW a través de Zoom. Pero cuando llamé para traerlo, apenas pude pronunciar una palabra. Estábamos hablando por teléfono y él estaba caminando por su biblioteca, contándome sobre todas sus ediciones de Wolfman y Pérez de Titans. Es un fanático gigante. Había visto todos los episodios del programa y podía contarme ciertas historias y ciertas tomas. Fue la llamada más inesperada que he tenido. En cuanto a retomar la historia sobre la participación de Luthor en la creación de Superboy, dado que la mitad del ADN de Connor provino del ex Luthor, Walker explica. Realmente estamos profundizando en todos estos personajes y sacudiéndolos. Lo que sacude a Connor es una historia de identidad. Ha explorado su yo de Superman, pero en realidad no ha explorado su yo del ex. ¿Qué significa eso cuando lo haces? ¿Qué pasa cuando le das a si yo las llaves del auto? ¿Empieza a conducir en sentido contrario en hora pico a 100 millas por hora? Puedes leer más en www.com. La temporada 4 de Titans se estrenarán HBO Max en noviembre. En un video publicado por el canal Awaisway, se interpela a un dueño de una tienda de cómics sobre quién es mejor. El hombre de acero y el caballero oscuro. El propietario de Blastoff Comics, Hugh Mayer, se explica su razón para elegir a Superman sobre Batman y la diferencia entre los dos. Aunque la mayoría de la gente tiende a gravitar hacia Batman, Hood comparte su fuerte interés en Superman. Pueden ver el video que está completamente en inglés, en fortalezadelasoledad.com El pasado miércoles 14 de septiembre, la Fortaleza de la Soledad presentó una nueva edición de la sección de audio llamado Leyendo Cristales. En este episodio, los muchachos recuerdan historias y particularmente momentos, de cómics, cine, televisión, etc., que los hicieron enamorarse de Superman, y de otros momentos épicos que los hace sentirse orgullosos de ser fans del hombre de acero. Pueden escuchar el episodio completo en nuestro canal de iVoox, o en fortalezadelasoledad.com Este próximo domingo 18 de septiembre, presentaremos otra edición del top de la Fortaleza de la Soledad. En esta ocasión hablaremos de 10 personalidades que se pusieron el traje de Superman alguna vez. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!